Paré un ratito de hacer streaming para poder hacer este video porque realmente me siento muy molesta y les pido con todo mi corazón que lo vean hasta el final. He estado leyendo muchos comentarios donde dicen que esta hermosa canción Permission to Dance no les gustó porque BTS cambió su estilo musical. Ay, miren, ya tenemos a las expertas en música que saben, ¿verdad? Y que son capaces de... y tienen todo el conocimiento para poder brindarnos opinión. Es una opinión que no les estamos pidiendo. Y miren, a las que no les gustó, ¿saben qué? Sálganse del fandom, dejen de llamarse ARMYs porque una verdadera ARMY apoya a BTS en todo lo que hace. A mí en lo personal la canción me pareció fantástica, me llenó de alegría, me inyectó esperanzas, me hizo sentir que hay un futuro mejor que está por venir. Ustedes no saben todos los días horas de dedicación que le dedicaron a esta canción hasta llegar al cansancio extremo. Y saben para quién fue esta canción, saben regalo para quién fue, para las ARMYs. Y lo mínimo que podemos hacer por estos siete hombrecitos es retribuirles este hermoso regalo llegando a las metas que nos propusimos. Porque para ellos, en el nivel que están, hubiera sido muy fácil nada más escribirnos felicitaciones y ya está. Pero se esforzaron por darnos un maravilloso regalo. ¿Y saben qué? Miren, aquellas que están diciendo que BTS, que ya no les gusta, que porque cambiaron su estilo musical. Mis niñas, déjenme decirles que los artistas que no se renuevan y que no buscan nuevas opciones se van para abajo. ¿Y qué creen? Que BTS no es de esos. BTS siempre va a ir para arriba. Y lástima por ustedes, las que piensan eso, porque ustedes sí que se van a quedar estancadas en la vida, porque jamás van a tener el valor de probar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, de ver otros horizontes. Van a ser como el montón de borregos que hay en este mundo. Qué pena por ustedes. Pero las que sí somos verdaderas ARMYs, por favor, el tiempo que tengamos disponible, dediquémosle a hacerle stream a Permission to Dance. Dejemos de ladito un poquito a border y enfoquémonos exclusivamente en esto. A mí, la verdad, el estilo me encantó. Me encantó que la línea rapera haya hecho su mejor esfuerzo y además se oyeron maravillosos cantando. Me encantó la coreografía. Me encantó que hayan sido inclusivos, poniendo algunos mensajes o palabras con lenguaje de señas. ¿Qué chingados tienen en la cabeza las que están haciendo esos comentarios? No tienen ni idea de música, no tienen ni idea de lo que quieren hacer en su vida, no tienen idea de lo que es ser una verdadera ARMY. Así que, miren, veamos esto como una limpieza del fandom. Las que realmente amamos con toda nuestra alma y nuestro corazón a BTS, con o sin esas tontas y tontos que están haciendo esos comentarios, los vamos a lograr que lleguen a la meta. Gracias.